La Maldición Es pecado enamorarse, padre El padre sí ha dejado seducir por la flor y ha caído en la tentación ¿Ya sí que puede usted decir que es una mujer? ¡Amén! Esto no es obra de satanás A la gente le gusta creer en cosas Póngase las pilas, padre